qué tal amigos saludos de su amigo playmobil coahuila hoy les traigo una referencia que me gustó que viene siendo de este 2021 miren esta es la cajita que viene siendo este porsche 911 gt3 scoop es un porsche blanco completamente casi blanco trae acá en su parte delantera negro rojo y algo gris algunas rayitas se ve padre el post la caja me encantó así como viene como si fuera una gran velocidad es la referencia 70 mil 764 contiene 35 piezas son poquitas piezas y creo que va a quedar muy bien lo que viene siendo aquí en esta calle de la ciudad de playmobil coahuila ahí se va viendo bien con el bochito con el aston martin que se ve muy padre ya completé las cuatro casas o tiendas y casa lo que salió en el 2018 de city life y ahora quiero poner a este este porsche que se ve genial no tengo un carro deportivo tengo el porsche el que salió en la película de la playmobil y ahora este deportivo que se ve padre vamos a ver si al abrirlo se ve así igual de bonito este carro pues vamos a ver la caja de cerca y luego lo abrimos lo armamos y a ver qué les parece este vídeo pues empezamos y pues ya tenemos aquí la cajita más de cerca y viene el porsche miren se ve genial así como bien la caja más den cuenta que va a toda velocidad aquí estamos viendo que tiene 35 piezas que es la referencia 70 mil 645 el nombre de este porsche 911 g3 aquí viene también que tiene estas luces con efectos de luz y aquí nos da la indicación que son luz en la parte delantera luz en la parte trasera no sé si aquí en la parte interna traiga esta luz azul y ahorita lo veremos aquí en la parte de atrás vienen también algunas indicaciones yo pienso que si ha de ser esta luz en la parte de atrás esta es la figurita que viene el extinguidor y que este porsche va pues para que enciendan las luces va a necesitar tres pilas triple a aparecer es así y el año lo tenemos aquí que viene siendo el 2021 no se alcanza a ver muy bien a lo mejor pero se ve genial este porsche muy bien ahora si vamos a abrir esta cajita a ver cómo viene por la parte interna y bien así es como como viene miren son pocas piezas entonces son pocas bolsas solamente aquí donde viene lo del porsche el auto aquí lo dan las llantas los rines esta parte del manual donde viene la figura el clic y aquí donde vamos a poner las pilas pues muy bien ahora sí vamos a armar este porsche deportivo y miren aquí tenemos este porsche se ve genial y los colores si me gustaron estos que trae el blanco se ve bonito y con el color negro rojo y gris hacen que se vea bien padre y este porsche de hecho se empezaron a fabricar estos autos deportivos el periodo de construcción del modelo es desde 1998 lo que viene siendo de este modelo y lo que empezó a traer fue un salpicadero lo que es la parte delantera y trasera para optimizar lo que viene siendo el flujo del aire y también la caja de cambios de seis velocidades para aumentar el rendimiento y aquí estamos viendo el piloto de hecho esta pistolita que trae esta pistola para cambiar lo que vienen siendo los neumáticos no la trae de adorno en nosotros podemos con este lo podemos desajustar y ajustar para quitar las llantas así tuvimos que poner las llantas no era solamente de presión teníamos que darle vuelta este modelo que estamos viendo nosotros aquí este porsche es del 2017 que tiene una potencia de 485 y una trae tracción trasera este porsche es uno de los coches de carrera un auto de carrera más construido y vendido del mundo más de 4000 unidades está padrísimo esta información que les estoy dando es información que viene lo que es aquí en el en el manual de playmóvil miren por la parte de atrás también aquí dice porsche gt3 cop en lo que trae acá sus mofles esta parte se levanta aquí trae como las bocinas en esta parte donde se alcancen a ver algo y trae unas bocinitas y ya de aquí también nosotros lo podemos bajar y trae y trae lo que es esta parte de la cola voy a levantar miren aquí dice porsche también por la parte de abajo los retrovisores se ven padres y en esta parte de adelante miren cómo se ve y en esta parte donde apretamos o ajustamos las llantas este este lado lo trae así de color azul el otro lado viene de rojo es como lo puse y me encantó este automóvil este porche de hecho la figurita pues bien aquí está viene siendo está los mismos colores trae lo que es su casco blanco lo que es todo el conjunto y de su ropa es blanco con hay algunas rayitas negras con rojo muy bonita la figura está padre hasta aquí miren dice porsche en la parte de atrás también hay en su playera o su uniforme dice porsche de motor sport está genial está genial lo que viene siendo esta referencia la del este porche 911 gt3 copo y bueno también la parte lo que es la parte de aquí de arriba este techo lo podemos quitar y nada más lo jalamos a ver si no se cae la figurita esta deja agarrarla ahí está y miren la presentación también se ve muy bien trae un alerón trasero ajustable en altura y la típica iluminación trae una iluminación delantera y trasera este es el alerón que estamos viendo miren cómo se ve sin el techo esta es la parte interna lo del volante y aquí trae también su extinguidor por si sucede algo no no está muy padre a mí sí me gustó este porsche ahora vamos a ver la luz trae su luz trasera la delantera y también lo que viene siendo en la parte interna ahí donde va el piloto agarrar un poquito la luz para que se vean bien y miren aquí por esta parte abajo es aquí trae el botón si le aplanamos una sola vez ahí le planeamos una sola vez vemos lo que viene siendo la luz delantera las luces miren híjole que fregonada eh y por la parte de atrás chequen se ve de lujo eh miren ahí estamos viendo solamente prende eso al aplanarle una vez pero si le aplanamos otra vez la segunda vez ahí está siguen las luces prendidas lo que es la parte de aquí de atrás y la parte de adelante pero aquí en esta parte en el tablero ahí donde él va viendo la velocidad y cómo va todo funcionando el aceite el agua el kilometraje se prende de color azul este tablero nada está está muy padre este post y ya la tercera aplanada al aplanar la tercera vez ya se apaga ahora sí vamos a prender las luces y ahora sí vamos a poner lo que viene siendo esta esta figurita aquí adentro porque ya es momento de que se vaya y miren ahora sí ya está completamente este piloto aquí en el Porsche 911 GT3 Cup está genial sí me encantó sí me encantó vamos a ponerlo acá en la ciudad y pues miren ya anda aquí en la ciudad adelante del Aston Martin pero qué genial sí me gustó mucho cómo está este automóvil este Porsche 911 y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila y no te pierdas los videos que hacemos cada semana también me puedes seguir por redes sociales por Facebook, Instagram, Twitter ahí subo algunas fotos de hecho ahí me puedes mandar un inbox o mandarme tus colecciones a ver cómo vas con tus colecciones y un saludo y un abrazo a todos nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!